Los kurdos de Siria acuerdan crear una región federal en el norte del país. El gobierno de Damasco y la principal alianza opositora han mostrado su rechazo, asegurando que no tendrá valor legal. Fuentes gubernamentales han señalado que la creación de un sistema federal afecta a la integridad territorial de Siria, lo que va en contra de la Constitución y las resoluciones internacionales. La reunión tuvo lugar en la ciudad de Romeilán. En ella se acordó implantar un sistema federal en los enclaves kurdosirios de Al-Yasira, en la provincia de Al-Hasaka, Kobani y Afrin en la de Alepo y Kurisabi en la de Al-Raqqa. En el encuentro participaron 150 responsables kurdos, pero también representantes árabes, turcomanos y armenios. La iniciativa de los kurdos de Siria tiene lugar mientras se está llevando a cabo una nueva ronda de negociaciones de paz para Siria en Ginebra. En la cita auspiciada por la ONU no participa el PYD, el principal partido kurdosirio, por las amenazas de Turquía de boicotear las conversaciones.